Sí señores, nos encontramos en el parque central de la ciudad de Villavicencio, donde en estos momentos realizan una importante labor con los lustrabotas de aquí. Vamos a hablar con el secretario de control físico, secretario bienvenido a Noticias del Canal y cuéntenos de qué se trata esta actividad. Estamos hoy en un acto muy especial con los señores lustrabotas de la ciudad de Villavicencio, de la plaza Libertadores, donde muy amablemente ellos han recibido un uniforme para que puedan lucirlo y para que puedan proteger sus ropas todos los lustrabotas. La administración municipal a través de la Secretaría de Control Físico se vincula con este humilde obsequio en el aniversario de Villavicencio y queremos que ellos lo disfruten y que ojalá podamos darles una mejor presentación a nuestra plaza y eso es lo que queremos. Bueno secretario, aparte de la entrega de estos overoles, Noticias del Canal conocido y que también les van a cambiar como el techo donde ellos laboran, ¿verdad? Vamos a ponerle unas carpas que va a tener una publicidad relacionada con el espacio público y también mejorarle las condiciones porque están un poco deterioradas. Entonces vamos a mejorar las condiciones y viene con ello otra, es destapar las alcantarillas, pintar muy bien estos plateados y mejorarle las condiciones para que el turista que llega al centro de la ciudad pueda tener una mejor imagen de la ciudad. Bueno secretario, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar con uno de ellos, regáleme su nombre completo y cuéntenme cómo reciben ustedes este obsequio. Mi nombre es Gonzalo Jiménez, yo con mi representante aquí del gremio Lustrabota y con mis amigos pues yo lo recibo con un abrazo. De todas maneras, hasta ahora en la presente de tantos años que hemos estado en este parque, se haya hecho una cosa, una labor buena como lo hizo el doctor Wilma Barbosa porque de todas maneras nosotros nunca nos han tenido presente en cualquier administración y pues esta sería la única oportunidad que nos tienen en cuenta la administración de Wilma Barbosa. De todas maneras yo le doy un abrazo y un cariñoso aquí representante del gremio al secretario de control físico por él apoyarnos sobre el respeto de la presentación personal y de pronto atender bien al turista, a la gente en común, como nosotros lo hacemos y viéndole al turista y a la gente en común aquí en... ¿Estar uniformados facilita la clientela para ustedes? Claro, eso representa mucho, digamos, estar distinguido por medio de la alcaldía, eso representa mucho porque es que de todas maneras nosotros somos un gremio que todo el mundo ya no le distingue a uno de tantos años en representación aquí en servirle el... 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 las lustradas y el calzado entonces nosotros invitamos a la gente que ya nos miren como siempre nos han visto acá en representación del parque y de todas maneras darle una... un... un... que un saludo cariñosamente al doctor Wilma por esta labor que nos han hecho al sindicato de los trabotas. Bueno, por último, ¿qué mensaje, qué invitaciones quiere hacer a las personas que visiten el parque para que pasen por su lugar de trabajo? De todas maneras yo invito a toda la gente en común del departamento del Meta y al municipio de que... de que aquí los esperamos con los brazos abiertos esperándolos para brillarles sus zapatos y hacerle mantenimiento de un calzado y atenderlos como siempre lo hemos hecho en... en... durante el tiempo, los años que hemos estado aquí presente y... con la gente en común que viene, los turistas y... 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 y todos los espacios que... que puedan venir aquí en... Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, esta es la información, Eduardo, que tenemos desde el Parque Central de la Ciudad de Villavicencio. Volvemos con ustedes en Estudios, informó Manuel Ortiz para Noticias El Canal.